Continuamos aquí en Marbella, estáis viendo esta estatuas aquí atrás. Oye, contadme, y más a estas alturas, a la hora que ellas... ¿Qué significado tiene esta estatuas que estamos viendo ahí atrás? ¿Detrás? ¿Casi sin palabras? ¡Libre! Es difícil de describir. Es de Dalí, eso sí lo sabemos. Por acento, la I. Exacto, exacto. Pero bueno, la verdad que es original, es original. Libertad, yo veo libertad en muchas alas ahí. Es que tu colega ya está mirándolo, ¿eh? ¿Estás leyendo? ¿Qué pone, qué pone? Hombre, ahí pone que es de, bueno, de Gala. ¿De Gala, no? Es de Antonio Gala. Ah, de Antonio Gala. No, de Antonio Gala que va a ser, hombre. Es una estatua magnífica. No se llama Antonio Gala, perdona que te diga. Oye, bueno, contadme, ¿de dónde sois ustedes? De Córdoba. De Córdoba. ¿Es la primera vez que venís aquí a la Feria de Marbella? No. La segunda. La segunda. Bueno, en la Feria de Díaz está la nueva ubicación. ¿Qué os parece la nueva ubicación? Perfecto. Perfecto. Genial. ¿Te gusta esta nueva ubicación o la otra? Esta mejor. Esta mejor. Aquí en el centro se vive mucho mejor, la verdad. Es que una feria, como la Feria de Díaz, es que yo, a mí personalmente me gusta más que vivir la Feria de Noche. Exactamente. ¿Por qué tiene lo bueno la Feria de Díaz? Porque tú termines la Feria de Díaz y puedes empalmar con la de Noche. Y eso acabamos de venir a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Somos del hotel y venimos de las 5 de la tarde y perfectamente vamos. Escúchame, zumo de naranja, ¿no? No. Casi. De manzana. De manzana. De manzana colada, ¿no? Multifrutas. No, pero sí. Sí. Bueno, ¿qué les diría a la gente que te está viendo a través de las redes sociales? Para que se ni me venís a la Feria de Marbella. Que están todos invitados. Exactamente. Que cuando quieran, que se vengan para acá, que están todos invitados. Que Marbella es única. Escúchame, ¿y a la de Córdoba qué es? Ustedes habéis terminado. Ellos han terminado la Feria de Córdoba y se han venido para la de Marbella. Madre mía. La de Córdoba también está muy bien. Está muy bien también. Dimas en palmas con la Champions. O sea, imagínate. Dios mío. Con la Feria de la Champions. La Gitana Vasca. La Gitana Vasca. La de la Feria de Fogirola. La Feria de Fogirola. No, yo no, no. Venga, ya está aquí. Escúchame. ¿Pero todavía estáis aquí ustedes? ¿Qué quiere que te diga? Que nosotros somos de Marbella. ¿Qué quiere que te diga? ¡Venga! Escúchame. Pero no me quites el micrófono. ¿Cómo lo estoy pasando a la Feria de Marbella? De puta madre, tío. Muy bien, séte. ¿Dónde vas a salir? Todo el mundo me conoce. Me conozco por Gauzin, el toro. El toro Puerdas. Todo el mundo me conoce. Y en tantas. Señores. ¡Ay, no! ¿Qué le diríamos? ¿Cómo te lo ha pasado? ¿Bien o no? Estamos empezando. Mira, mira las gitanas andaluzas. ¿Las gitanas, gitanas? Hola, ¿qué dices? ¿Cómo te lo ha pasado a la Feria de Marbella? Que quiero, que quiero, que quiero, que quiero. Que quiero, que quiero, que quiero. ¿O le lo ha ponido guapa? Bien. ¿Bien o no? He echado un micrófono. Mira, has ganado audiencia. Mira que dos puntas tienes. Ahí está. Vamos a dejarlo, hombre. Señores, ¿cómo lo habéis pasado a la Feria de Marbella? Esto es un coñazo, tío. ¿Qué? Es mucho calor, ¿no? Hola, Marbella. ¿Habéis ligado mucho en la Feria o no? Un poquillo. Lo importante es participar en esta altura. Pues sí. Pues nada, señores. A pasar a lo del canal. Olé y olé. Vámonos, señores. ¿Dónde eres? De ser de final, nunca de YouTube. Seguimos por aquí. Algo pasará, señores. Adiós. Mira cómo sigue la Feria. ¡Vámonos! ¡Vámonos la parejita! ¡Adiós!